Imágenes de ti Los guantes que provocan la oscuridad Estrojo tu carna El humo que me envuelve Me disipan más Oh, pam La noche cae sobre ti Oh, pam Y empiezas a existir de nuevo Pam Y todos van tras de ti Pam Y vuelves a escapar de ellos Oh, tu amor ¿Dónde estarás? Oh, está escondido demasiado Lejos y a buscar sin parar Oh, un recuerdo donde poderse agarrar Ay, pam La noche cae sobre ti Oh, pam Y empiezas a existir de nuevo Pam Y todos van tras de ti Pam Y vuelves a escapar Ay, yo, yo Ay, yo, yo Ay, yo, yo La noche cae sobre ti, oh bam, que empiezas a existir de nuevo, bam, y todos van tras de ti, bam, y vuelves a escapar de ellos. La noche cae sobre ti, oh bam, que empiezas a existir de nuevo, bam, y todos van tras de ti, bam, y vuelves a escapar de ellos. La noche cae sobre ti, oh bam, que empiezas a existir de nuevo, bam, y todos van tras de ti, bam, y vuelves a escapar de ellos, bam. Gracias.